El Mundial de Qatar puso en el radar algunos nombres de jugadores pocos conocidos y reconfirmó el valor de grandes estrellas del fútbol. El excelente rendimiento de todos los que brillaron trajo como consecuencia su aumento de valor de mercado. Nombres como el de Enzo Fernández, Sofian Amrabat o Jude Bellingham integran el listado de 53 jugadores que levantaron su cotización. Aquí te contamos qué otros nombres integran la lista. Previo al Mundial, el futbolista que lideraba el ranking como el más caro del mundo era Erling Haaland. Sin embargo, la sensacional Copa que hizo Kylian Mbappé lo llevó a la cima nuevamente. El delantero francés, premiado como el mejor jugador del Mundial, volvió a valer 180 millones de euros y se sitúa como el futbolista más caro actualmente. Su récord individual es de 200 millones, cifra que por el momento es un poco lejana. El equipo campeón mundial tuvo siete ascensos destacados. Principalmente se trata de jugadores jóvenes. De hecho, Enzo Fernández es el futbolista con mayor crecimiento tras Qatar 2022. El argentino premiado como el mejor jugador joven del campeonato subió 20 millones de euros y alcanzó los 55 millones. Además, se rumorea que está en la mira de grandes clubes europeos. Por su parte, Julián Álvarez alcanzó los 50 millones de euros, su récord personal, e igualó la valoración de Lionel Messi. Alexis McAllister, Nahuel Molina, Kuti Romero, Rodrigo Depol y el Dibu Martínez también aumentaron su valor de mercado y entraron en la órbita de la élite europea. Josko Bardiol, el central croata, se convirtió en el defensor más caro del mundo junto con Rubén Díaz. El defensa de apenas 20 años ha aumentado su precio en 15 millones y hoy cuesta 75 millones. Sin duda, su club Red Bull Leipzig sacará provecho cuando el croata sea tentado por los grandes europeos. Uno de los que suena fuerte para ser vendidos durante el mercado de invierno europeo es Cody Gapko, figura de PCB Eindhoven, quien alcanzó los 60 millones y está siendo vinculado con Manchester United. Un futbolista que definitivamente irrumpió en el mercado internacional tras su desempeño en el Mundial es Sofian Amrabat. El marroquí de 26 años alcanzó su récord de 25 millones de euros y es tentado por Liverpool de Inglaterra. Justamente en este país estuvieron los otros dos grandes ascensos tras el Mundial. Uno de ellos es Bukayo Saka, quien llegó a los 100 millones de euros, y el otro es Jude Bellingham, quien con apenas 19 años llegó a los 110 millones de euros. No cabe duda que el Mundial es la vitrina perfecta para aquellos jugadores que destacan dentro del campo. ¿Veremos grandes traspasos en el siguiente mercado de pases? No te olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para videos similares.